benedicite mucha paz soy el padre julio desde el eremitorio de maús de la iglesia antigua diversidad cristiana continuamos comentando el libro el arte de la oración del guimeno charitón del monasterio de balamo el capítulo vinculado al obispo ignacio donde habla sobre la oración y el combate espiritual en el día de hoy vamos a estar conversando sobre la unión del intelecto y del corazón y su inmersión en dios el texto dice así la acción divina no es algo material ella es invisible inaudible inesperada inimaginable e inexplicable por medio de analogías tomadas de este mundo es decir que la gracia de la que veníamos hablando anteriormente actúa sin que nos demos cuenta ella es invisible no podemos oírla no podemos esperar la no podemos imaginar la no sabemos cuándo ni cómo simplemente actúa prosigue el texto su llegada y su trabajo en nosotros son un misterio el concepto de misterio algo que no puede explicarse sucede pero no sabemos cómo continúa el texto comienza por revelar al hombre su estado de pecado y le pone delante de los ojos el horror del mal lo lleva a condenarse a sí mismo le muestra su decadencia ese terrible y sombrío abismo de destrucción en el cual ha caído por efecto del pecado de nuestro primer padre enseguida poco a poco la acción divina produce en él una atención acrecentada y la constricción del corazón en la oración habiendo preparado así el corazón del hombre torna las partes divididas y con un acto repentino inesperado e inmaterial la restaura en la unidad es importante tener en cuenta entonces que la gracia nos conduce a la humildad a la compunción a la constricción al arrepentimiento ella nos sana nos restaura nos dignifica nos transforma nos recrea la gracia actúa en nosotros como el alfarero restaura una vasija de barro resquebrajada la gracia actúa en nosotros devolviéndonos la capacidad espiritual unificando nos es decir haciendo que ya no estemos divididos en cuerpo y espíritu que no estemos dividido entre intelecto y corazón que no haya divisiones en el ser humano sino un ser humano unificado restaurado y recreado continúa el texto que es lo que las ha tocado no podrían explicarlo yo no veo nada ni escucho nada pero sé y siento en mí una transformación repentina debido a una acción todopoderosa sumamente difícil explicar ese momento en que la gracia actúa transformando lo cierto es que el sentimiento de arrepentimiento al verme frente a un espejo al contemplarme tal cual soy y no tal cual me imagino o no tal cual me presento a los demás sino tal cual soy hace que me arrepienta el arrepentimiento implica cambio implica conversión la regla de san benito dice que en los votos monásticos uno debe prometer estabilidad en el monasterio obediencia al abad y conversión de costumbres son los tres votos que hacemos los monjes bueno justamente el arrepentimiento implica esa conversión de costumbres si no hay conversión no hay arrepentimiento sincero no existe pecado que no sea perdonado por lo tanto por más allá de que nuestros pecados sean inmensos nuestros pecados sean muchísimos todos los pecados si hay arrepentimiento son perdonados en algún momento el bendito anciano Tajer dice que el arrepentimiento trae la paz este anciano también dice que en determinado momento los padres esicastas se preguntaron sobre cuál sería el pecado contra el Espíritu Santo el pecado que nunca va a ser perdonado y los padres dice se respondieron que es no confiar en que Dios actúe en el arrepentimiento no confiar en el amor y el perdón de Dios no arrepentirse por lo tanto es sumamente importante continúa el texto el creador acaba de actuar acaba de tocarnos acaba de recrearnos acaba de actuar para renovar como acabó por primera vez para crear Dios creó en Adán Dios nos recrea por la gracia decidme continúa el texto si el cuerpo de Adán formado de polvo yacía ante su creador y todavía inanimado podía tener una noción de la vida y sentirla de algún modo cuando fue repentinamente vivificado por el soplo de vida habría podido preguntarse si iba a aceptar ese don ciertamente no de la misma manera nosotros no nos planteamos ante la gracia simplemente nos abrimos a ser recreados continúa el texto Adán creado se sintió repentinamente viviente pensante deseante la recreación del hombre se produce de la misma manera repentina el creador ha sido y sigue siendo el amo absoluto actúa con autoridad de una manera sobrenatural más allá de toda concepción y de todo pensamiento con una sutileza infinita actúa espiritualmente y no materialmente esa experiencia de ser tocados por la gracia de Dios es una experiencia transformadora pero que se vive en el espíritu y esa vivencia espiritual esa vivencia interior trasciende al hombre trasciende al ser humano y se hace exterior por eso se manifiesta en un cambio de costumbres se manifiesta en una acción de amor hacia Dios y hacia los hermanos continúa el texto ha tocado con su mano mi ser todo eté entero y mi espíritu mi corazón y mi cuerpo han sido unidos componiendo un todo único y simple han sido sumergidos en Dios y permanecen en él mientras una mano invisible incomprensible y todopoderosa lo retiene allí recordemos aquel texto del profeta Isaías ¿verdad? que el querubín purifica los labios del profeta tocándolo recordemos aquel texto del evangelio donde Jesús toca al leproso para sanarlo para limpiarlo recordemos aquel texto del evangelio donde Jesús toma de la mano a la niña y la resucita de esta misma manera somos tocados por la mano de Dios somos purificados somos restaurados es Dios que actúa por pura gracia por pura iniciativa por pura gratuidad y de esa forma quedamos sumergidos quedamos asidos quedamos prendidos en comunión con Dios en una unión que es maravillosa dice el texto todo verdadero cristiano debe recordar siempre y no olvidar jamás que lo más necesario para él es estar unido a nuestro señor y salvador jesucristo lo único necesario lo verdaderamente importante estar unido al señor jesús esa es la meta de todo cristiano dice el texto que el señor jesús habite su intelecto y su corazón y que así comience a vivir la vida de cristo el señor tomó nuestra carne y nosotros debemos a nuestro tiempo tomar su carne y su espíritu muy santo haciéndolos nosotros y adhiriendonos a ellos para siempre sólo una unión semejante con nuestro señor nos dará esa paz y esta buena voluntad esta luz y esta vida que hemos perdido en el primer adán y que son renovadas actualmente por el segundo adán el señor jesucristo el medio más seguro de llegar a esta unión con nuestro señor es después de la comunión de su carne y de su sangre la oración interior de jesús es importante que este texto no dice que todo monje tiene que mantenerse unido a cristo sino que dice que todo cristiano debe mantenerse unido a cristo por lo tanto esa aspiración ese deseo de comunión ese camino es icasta esa práctica de la oración es para todo cristiano importante también el segundo concepto así como Dios participa de la naturaleza humana por medio de la encarnación hace que nosotros participemos de la naturaleza divina no por nuestros méritos sino por su gracia por pura gracia de Dios era necesario que él se encarnara para que nosotros fuéramos deificados los cristianos estamos llamados a participar de la naturaleza divina notemos los dos medios que propone el obispo Ignacio a través del legumeno charitón para alcanzar esa unidad en primer lugar la eucaristía y en segundo lugar la oración de Jesús no nos propone otro medio por lo tanto es tan importante la práctica de la oración de Jesús recordemos que la invocación de su nombre le hace presente es una presencia sacramental realmente está presente Jesús cada vez que lo invocamos y en esta invocación el papel de los métodos es importante ¿por qué? porque nosotros muchas veces quedamos prendidos a los métodos los métodos son como el envase es como la botella nos quedamos prendidos a la botella y nos olvidamos de disfrutar el contenido la bebida dice así lo que es esencial e indispensable en la oración es la atención fundamental e indispensable la atención es decir la vigilancia el control de los pensamientos y de los sentimientos dice el texto no puede haber oración sin atención para que la oración sea real sea pura sea efectiva sea oración es decir diálogo con Dios y no meramente palabrerío tengo que estar atento a lo que estoy diciendo atento a lo que estoy haciendo y tengo que estar sintiendo lo que estoy diciendo de lo contrario es pura palabrería la verdadera atención dice vivificada por la gracia viene de la mortificación del corazón que rechaza al mundo los métodos mecánicos son siempre secundarios son medios no un fin en sí mismo por lo tanto esto es importante muchas veces los principiantes la gente que se está iniciando aquellos que estamos gateando estamos empezando a gatear en este caminar de la oración de Jesús ponemos énfasis en la respiración y estamos preocupados por la respiración y estamos preocupados por la posición estamos preocupados por asociar las palabras a los latidos del corazón todo es preocupación en las técnicas y no estamos olvidando de orar la oración es eso es en la mayor libertad estar atentos a la presencia de Dios al Señor que viene que está que acampa con nosotros los mismos padres dice el texto que recomiendan introducir la atención en el corazón uniéndola a la respiración dicen que cuando el intelecto tomó el hábito de estar unido al corazón o más exactamente cuando está esta unión se cumple por el don y la acción de la gracia el intelecto no tiene ya ninguna necesidad del auxilio de estos métodos mecánicos sino que se une al corazón por sí mismo y por su propio movimiento tengamos en cuenta hermanos esto que es tan importante tengamos en cuenta esta necesidad que tenemos de los métodos en cuanto auxiliares en cuanto ayudantes en cuanto colaboradores pero no son un fin en sí mismo el fin es la atención es lo más importante es lo esencial es lo indispensable si yo no estoy vigilante si yo no estoy cuidadoso si yo no estoy atento a la pensamientos y a los sentimientos mi oración puede ser vacía hermanas hermanos pedimos a la santa madre de dios que nos acompañe que nos proteja nos bendiga hasta el próximo encuentro muchas bendiciones